Esto es Peluches Show TV. Hola, peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Peluches Show TV. Fue, sinceramente, un sueño completo, cumplido para Nicola Porchela, ¿No? Les digo ¿Por qué fue completo? Porque él la conoció en el programa hoy, ¿No? Y fue cumplido también porque quería él conocerla, pero también esto no quedó ahí, sino que Anita, muy coqueta, le dijo ¿Qué más sabes hacer? ¿No? Y Nicola Porchela ¿Qué le respondió? Pues esas tonterías, le dijo, son de broma, pero si quieres invito después a brindar, a tomar, y Anita aceptó. ¿Y esto quedó ahí? No, porque ellos se reunieron y tenemos las imágenes desde el Instagram de Agustín, tenemos las imágenes Anita, Nicola Porchela, Agustín, y otros amigos más, por si acaso, no solamente fueron los tres exclusivamente, sino que se reunieron en grupo para brindar y vemos la humildad de Anita, ¿No? Una artista reconocida a nivel mundial, pues que acepte, ¿No? La invitación de Nicola, de Agustín también, para poder brindar, conocerse un poco más, y disfrutar como amigos, nos parece súper, súper chévere de parte de ella, ¿No? Hay más imágenes por aquí, podemos ver ahí Anita bien coqueta, con la mirada de tiburón matadora, y Nicola Porchela, bien bendecido, buen look de Nicola, ¿No? Buen look sonriente, ya, menos nervioso de lo que estaba en el programa, ¿No? Y podemos ver otra imagen más ahí en copas y conversando, y Nicola Porchela bien pegadito, bien pegadito a Anita, ¿No? Nos gusta, nos gusta esta actitud, nos gusta lo que le está pasando, a Nicola Porchela, ¿No? Eh, vemos que está creciendo profesionalmente, se comportó muy bien en el programa, lo hizo muy bien, así que todo la, todas las Nicolitas, todos los fans de Nicola, apoyarlo para que se pueda quedar como conductor en ese programa, ahora, estar pues con Anita a su costado, conversando, tener también su número telefónico, y obviamente hacer una buena amistad, es excelente, es excelente, ¿Qué más cosas bonitas le puede pasar a Nicola Porchela? Eso nos preguntamos, ¿No? Y uh, muchas cosas más, muchas cosas más, yo eh, creemos que le va a suceder, ¿No? Porque esta foto sinceramente hablan por sí solas, estas imágenes hablan por sí solas, ¿No? La felicidad de ellos, reunirse, tuvo un concierto en México, Anita, pues, y darse su tiempo para poder brindar junto a estas dos personas, junto a Nicola Porchela, que lo acaba de conocer recién, el mismo día, y mire qué bien le ha caído, qué bien le ha caído, Anita, a Nicola Porchela, y viceversa también, ¿No? Se le quitaron los nervios a Nicolita, y disfrutó la noche del jueves junto a Anita, ¿No? Envidia, sí, envidia sana, ¿Qué es él? Envidia sana, pero está bien, felicitaciones a Nicola Porchela, que sigas cumpliendo todos tus sueños, gracias peluches por ver este video, yo te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este, bye, bye, peluches. Esto es Peluches Show TV.